Soy boricua Yo vine pa' la ciudad en buscar de nuevo ambiente Yo vine pa' la ciudad en buscar de nuevo ambiente Y encontré que en mi cantar con mucho a mi gente Soy boricua, tú lo sabes Soy boricua Soy boricua, tú lo sabes Soy boricua Cada vez que yo te canto me critica el que no sabe Cada vez que yo te canto me critica el que no sabe Yo soy el que tengo el ritmo, mami, y también tengo la llave Soy boricua Soy boricua Soy boricua Soy boricua Con mucho amor, con mucho respeto, para mi pueblo querido, para toda mi gente, es la cosa, al igual quiero ir a todos los niños de Puerto Rico y del mundo entero, que son el futuro de nuestro mundo, a que canten a coro así. Puerto Rico, a mi amor es Puerto Rico, para mis vidas no existe galantón, también invitar a los que se encuentran en otros lugares del mundo entero, ellos como yo, tenemos la bandera y el machetito en la mano. Soy baricua, tú lo sabes, soy baricua, mi amor es Puerto Rico, soy baricua, y vengo y vengo y vengo y vengo, y vengo y vengo con mi pista de monta adentro, soy baricua, tú lo sabes, soy baricua, los puertorros no dan grito, soy baricua, porque somos ibaritos, bonito, del ay bendito de Puerto Rico, soy baricua, poricua, 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 de adentro. En la cosa Linda melodía para mis campos que soy yo Soy Marín Se me lo conecto Soy Marín 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 Boricua, boricua de monta adentro Y como dije al empezar Con mi bandera y mi machetito en la mano Oficial